Súperesión 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 Bacán Súperesión ¿Pero qué es mi problema? No, no Bueno Pura diversión Súperesión 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 Persistencia Dedicación Desorden Por las noches veo exámenes Acollidora Muerte Emociones Experiencia Llarga Que cambie Gratificante Taconea Intensa Trance Inadiable Curios Inmemorable Esforz Agobio Alguien confiando Solivo Profesor Insumbre Amigos Eterna Familia Inolvidable Mi casa Tempo Amigos Cantamos El Relativo Libres Precisivos Cambio Revolina Gracias Inexorable Routines Inis o alabes Subtitulado